Las leyes de la lógica proposicionales vamos a complementar. Lo que yo sí quiero es que el alumno repase constantemente las leyes anteriores que se ampliaron en la sección anterior. Tienen que repasar tu ley de la absorción, tu ley de la asociativa, la distributiva, la computativa y todos los adicionales que te dieron anteriormente. Hoy día vamos a complementar algunas leyes que nos van a servir para la solución de muchos problemas. Además, sugerencia número uno, aprender de memoria todas las leyes que se dieron en la sección anterior y en la sección de hoy para que tú puedas resolver rápidamente tus problemas. ¿Correcto jóvenes? Vamos a ver. Entonces, implementemos. Leyes de la lógica proposicional. Vamos a ver la ley de la condicional. Si un alumno tiene la siguiente expresión, si P entonces es Q, eso es equivalente a colocar, jóvenes, equivalente a colocar negación. No P. O. O. Q. Equivale a esa expresión. ¿Correcto jóvenes? Esta transformación es muy importante porque tendencia de transformación se agiliza a solución de problemas. ¿Correcto? Señores, también puede ser, si tengo acá, si P entonces es Q, también puede decir, por si bien, el muchacho puede colocar no Q, entonces, no P. ¿Correcto? Esa ley que tú observas es muy importante también y nos va a servir para la solución de muchos problemas. ¿Correcto jóvenes? Son importantes estas transformaciones, ¿no? Vamos a la ley de la bicondicional. Tener, por ejemplo, P si solo si Q equivale a colocar, jóvenes, si P, entonces, entonces, Q. Y colocar si Q, entonces, P es lo mismo. Quiero que el alumno observe que toda esta expresión es equivalente a toda esta expresión. ¿Me acuerdó? Muy importante también la solución de muchos problemas. Vamos a lo siguiente. P si solo si Q también equivale a jóvenes, equivale a colocar lo siguiente. Te puedes colocar no P, negación. No P si solo si, no Q. Esto que tú observas también es importante. Todas las leyes son importantes. Tenemos que aprender de memoria la equivalencia. Esta segunda equivalencia de la bicondicional a aprender también las equivalencias respectivas para que yo no pueda tener problemas en los diferentes problemas que se me van a presentar a continuación después de la ley. ¿Me acordó? Señores, la ley del complemento. ¿Quieres conocer también el complemento? Si un alumno tiene por decir lo siguiente proporción P o no P. Observa. P o no P. Tener P o no P al final me va a resultar una verdad. Y si me resulta una verdad voy a decir que tengo una la autología. ¿Correcto? Yo puedo tener por ejemplo lo siguiente. ¿No? 5 mayor que 7 o no es cierto que 5 sea mayor que 7. Entonces, toda esta expresión me resulta una verdad. ¿De acuerdo? En forma larga tener P y no P en este caso me va a resultar una falsedad. Por lo tanto, voy a decir que tengo acá una contradicción. ¿Correcto? Jóvenes, vamos a la última ley que es importante. Ley de identidad. Si un alumno tiene una proposición acá tiene una disinución P o una verdad. ¿Qué me resulta P o una verdad? Me va a resultar en este caso una verdad. Esto me resulta una verdad. ¿De acuerdo? La siguiente parte P y una verdad. P y una verdad ¿Qué es lo que me resulta? Al tener P y una verdad me resulta la misma preposición P. ¿De acuerdo? Señores, la siguiente expresión P o una falsedad. P o una falsedad me va a resultar la misma preposición P. Y finalmente tener P y una falsedad voy a obtener acá una falsedad. Jóvenes, estas leyes son importantes hay que aprenderlo de memoria. Pero yo quiero que tengas en cuenta lo siguiente, mira, acá hay algo importantísimo porque yo quiero que el mundo entienda qué es la idea. Tú por ejemplo acá tienes si P entonces Q equivalente a no P o Q. Esto que tú observas lo tienes de la ley de la condicional y la ley de la condicional ahora tienes esta expresión. Esta ley de la lógica plurinacional lo voy a colocar acá. Entonces quiero que uno tenga presente yo voy a decir que esta expresión es equivalente a esta expresión cuando yo realizo una tablita una tablita y sus valores de verdad deben ser los mismos valores de verdad de esta expresión. Si tienen los mismos valores de verdad voy a decir que son equivalentes ¿cómo podemos demostrar? Ustedes ha hecho por ejemplo una ley la ley de la condicional ¿no? La condicional que está acá pero ¿cómo demostramos que la equivalencia se cumple? Entonces si un alumno quiere demostrar haría lo siguiente ¿no? Nuestra universidad te quiere demostrar entonces haría tu tablita tengo profesión PQ PQ pongo J P y pongo Q ¿correcto? Y voy a colocar mi primera expresión si P entonces Q perfecto coloco si P entonces entonces Q listo ¿y qué tengo acá jóvenes? Mira la equivalencia es el análisis de la bicondicional eso quiero que recuerden de la clase de la sesión anterior que hemos hecho ¿no? Hemos hecho por ejemplo jóvenes en este caso la bicondicional a la la de la bicondicional es importante porque si yo tengo que todos sus valores de verdad son verdaderos es una tautología y ahí voy a decirle sí que ambos son lógicamente equivalentes ¿correcto? señores la siguiente expresión lo voy a colocar acá no P no P o o proposición o así es jóvenes este tratado lo estamos haciendo para demostrar que la equivalencia es la misma ¿correcto? quiere decir todos tus leyes se pueden demostrar con una tablita y hay que saberlo a ver cómo demostramos entonces que se cumple la equivalencia llenando mi tablita de verdad acordémonos en la segunda componente colocamos verdadero y falso alternadamente verdadero y falso ¿de acuerdo? en la primera componente vamos a colocar dos verdades y vamos a colocar dos falsedades ¿así es? señores y evaluemos quiero que el alumno recuerde en una condicional en una condicional jóvenes en una condicional la regla dice la condicional será falso será falso solamente si su primera componente es verdadera y la segunda es falsa en una condicional será falso si la primera es verdadera y la segunda es falso entonces me resulta falso por eso hay que saber de memoria de la tablita de la condicional señores en los otros casos resulta lo contrario o sea verdadero resulta verdadero observa observa que los valores de verdad de la condicional son estas verdadero falso verdadero verdadero ahora vamos a ver ya los valores de verdad de la otra expresión correcto lo vamos a resolver acá tengo negación de p la negación cambia el valor de verdad de la promovición p como p es verdadero la negación lo cambia a falso como p es verdadero la negación lo cambia el valor de verdad falso cuando p es falso la negación lo cambia a una verdad cuando p es falso la negación cambia el valor a una verdad ¿Correcto? Señores, tengo acá la proposición Q Voy a copiar lo mismo de esta proposición Q Verdadero falso, verdadero falso Así es, verdadero falso, verdadero falso ¿Listo? Jóvenes, analicemos ahora la disyunción La regla dice, la disyunción será falso Cuando ambos componentes son falsos La disyunción dice, será falso Cuando ambos componentes son falsos Fíjense acá, si ambos componentes son falsos La disyunción dice que acá será falso ¿Correcto? En todos los demás casos será verdadero Verdadero, verdadero y acá verdadero Jóvenes, observa sus valores de verdad De toda esa expresión Entonces, quiero que el alumno observe Señores, miren Esta primera expresión tiene estos valores de verdad Verdadero, falso, verdadero falso Esta expresión tiene los mismos valores de verdad Verdadero, falso, verdadero, verdadero ¿Correcto? Ahora voy a analizar con la bicondicional Si en la bicondicional me resulta en todo verdadero Yo voy a decir que es una tautología Por lo tanto, yo puedo decir Que ambos son lógicamente equivalentes Por ejemplo, analizamos con la bicondicional Analizamos, señores A ver, teoría La bicondicional será verdadero Cuando ambos componentes tienen el mismo valor de verdad Por ejemplo, miren A ver, verdadero A ver, verdadero Tiene el mismo valor de verdad Y la bicondicional dice que será verdadero Si tienen ambos valores de verdad Igual, ¿te acuerdas? Acá lo mismo, mira Ambos tienen el mismo valor de verdad En la bicondicional, ambos Es falso y es falso Tienen el mismo valor de verdad El mismo Por lo tanto, resulta acá Verdadero En forma análoga Observa que acá Ambas componentes tienen el mismo valor de verdad Por lo tanto, en la bicondicional será verdadero En forma análoga Si tienen el mismo valor de verdad Resulta acá Verdad, señores Observa canalizar Al evaluar la bicondicional Resulta a todas las verdades Por lo tanto, digo Que tengo una tautología ¿Correcto? Es una tautología Entonces, vamos a ver entonces, señores Vamos a ver Que P Si P, entonces Q Analizado Con la bicondicional Con la bicondicional Me resulta una tautología Todo verdadero Por lo tanto, por teoría de teoría se dice Cuando amo se analiza con la bicondicional Y me resulta pura verdades Voy a decir entonces Que ambas expresiones son Equivalentes ¿Correcto, señores? Esto quiero que tengas presente ¿Por qué quiero que tengas presente? Porque cuando estés en la universidad En los primeros ciclos Los profesores te van a pedir mayormente Demostrar Lo que es decir Demuestra de que ambos son equivalentes Entonces tienes que hacer esa tablita Para cualquiera de las leyes que tú tienes Si te preguntan Universidad ¿No? Demuestran por qué son equivalentes Es una tablita En forma similar Una analiza con la bicondicional Y si todo resulta verdadero Voy a decir que es una tautología Por lo tanto La primera expresión Es equivalente A la segunda expresión ¿Correcto, señores? Jóvenes Hemos visto Todas las leyes De la lógica Proposicional Lo que es cierto Voy a pedir constantemente Repasar Repasar todas tus leyes Para que tú puedas Resolver cualquier problema ¿Correcto? Entonces luego Tienes que saber Su ley de la indepotencia Es muy importante La ley Comutativa La ley Asociativa La ley Distributiva Tienes que saber La ley del complemento La ley de la absorción Y todos sus adicionales Para que yo pueda resolver Un problema rápidamente Ya jóvenes Les quiero que aprendan A ver tus leyes Y vamos a resolver Diversos problemas Que nos van a servir Para nuestro examen de admisión Y también para nuestro Primer ciclo De la universidad Listo, señores Sigamos entonces Con problemas Sigamos entonces con problemas